Bueno, contamos esto, esto y todo esto, ¿no? Yo vengo aquí, muy rápido. Ponemos aquí. Por favor, esto. Vamos a ver. Lectura. Vamos a ver. Y si pidas. Son las 8 de la tarde, hemos cerrado la tienda, pero hay que hacer todavía inventario. ¿Qué esperamos? Un par de horas, una horita. Con la tecnología RFID, ¿eh? Es sencillo. Porque el selector es RFID. Toda la información. Ya tenemos ahí las prendas que había colgadas. Ahora vamos a la mesa. Hacemos exactamente lo mismo. Y las prendas que van a leer aquí. Seguro. Las pantalones, ¿eh? Ah, y los maniqués. Ya tenemos hecho el inventario. Hemos tardado, bueno, dos minutos.